Hola vecinos y vecinas, bienvenidos al programa municipal Así Hacemos Santa Juana, donde daremos información relevante sobre el quehacer municipal. Saludamos a mi compañera de conducción, Fabiola Morales. Hola a todas y a todos, hola Nicolás, le damos la bienvenida a este primer capítulo de Así Somos Santa Juana. Y nos vamos con la información respecto a la ilustre Municipalidad de Santa Juana. El incendio forestal ha quitado muchos sueños y también muchas viviendas, sobre todo ha afectado a los niños y niñas en nuestra comuna de Santa Juana. Así es, y como ya comenzaron las clases, comenzó el año, Nicolás tiene una importante información sobre el comienzo de las clases. En Colico Alto comenzó el año escolar con una emotiva ceremonia, donde se hizo una donación millonaria a través del Banco Chile, a través de la Fundación Desafío. Levantemos Chile, que donó una cantidad importante de millones para ir a la reconstrucción de la escuela que se vio perdida totalmente ya por el incendio que afectó esa comunidad. Nos vamos a la nota. Estamos muy contentos como banco de participar en la reconstrucción de la Escuela Colico Alto. El banco, por años, ha participado en todas las catástrofes que nos ha tenido el país. Tuvimos mucho trabajo en el terremoto, en los incendios del 2017, y ahora en estos incendios, donde se quemó prácticamente el 70% del territorio en esta zona, el banco estimó que era importante participar, y a través del directorio anunciamos que se tomó la decisión, y estamos en un incendio de hoy día este importante anuncio que es la reconstrucción de la escuela Colico Alto. Estamos muy contentos de estar colaborando con Colico Alto, con esta nueva escuela definitiva, en cooperación con el Banco de Chile. Nosotros estamos cumpliendo nuestro rol de ser fuentes, entre los que quieren donar y los que quieren ser ayudados. Nos acercamos días después de los incendios a la comunidad educativa aquí de Colico Alto, con el director Mario Vallejo, vimos su desolación, abandono, ganas de partir de nuevo, y quisimos buscar ayuda, y entre nuestras redes, nuestros amigos, nuestros partners, que son uno de ellos, Banco de Chile, se mostró dispuesto a ayudar, y a través de esta tremenda donación, para levantar la escuela, una solución definitiva. Esperamos ya en un año tenerla arriba, para que los niños puedan volver a clase, con una escuela maravillosa, con los recursos tecnológicos, material educativo nuevo, y puedan volver a partir. Por lo menos, gracias a Dios, nosotros salvamos nuestras casas, y no se nos quemaron. Nosotros, no se nos quemaron nuestras casas, pero una pérdida grande en nuestra escuela, y muy feliz que nos van a construir nuestra escuelita, para poder estar más cómodos en nuestra escuela, y estar como más, en nuestra sala, más bien instalados, que como estamos ahora. Y que los niños vuelvan a clase, es algo muy importante para nosotros como papás, como también para nuestros niños, para que ellos no se atracen en su año escolar. Y bueno, y la noticia, maravillosa. Yo creo que todos nosotros estamos muy felices, muy contentos, de este anuncio de que nuestro colegio va a ser reconstruido, y que vamos a tener algo mejor que lo que teníamos antes. Estoy feliz. Yo creo que Banco Chile, que Sofía Levantemos Chile, están dando un ejemplo de lo que es solidaridad. No calidad. Nosotros queremos darles armas a nuestros niños y niñas, a nuestros adolescentes, para enfrentar un futuro que han tenido lleno de injusticia. Entonces creemos que en este sentido, lo que están haciendo al reconstruir nuestra escuela, es darnos esperanza. Y además, tener claro de que la infancia es ahora, es presente. No es el futuro. Entonces nosotros no habríamos podido reconstruir solos, con todo el aparataje público, este colegio, y ahora ya vamos a tener un colegio nuevo en octubre, que es muy importante para darle paz, tranquilidad, y para renacer también como sociedad, desde nuestra infancia y adolescencia. Bueno Fabi, te cuento que cuando chico quería ser astronauta, pero no pude. Pero lo que sí sé, que desde la provincia de Concepción tenemos Oriunda, ya que es astronauta. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que fue la visita de acá a nuestra comuna? Así es Nicolás. Bueno, tuvimos la visita de la primera astronauta chilena, Tatiana López. Estuvo acá en la comuna de Santa Juana, estuvo con las y los estudiantes, con el Museo Interactivo Mirador. Estuvo acá en la Plaza de Armas, estuvo con los jóvenes. Así que los invitamos a ver la nota. El poder estar aquí, para mí, significa esa sonrisa de ver a los niños, de pensar de que lo que yo siempre he dicho, que el cielo no es el límite, que es algo que me inculcaron en mi familia, en mis profesores. Es cierto, podemos llegar a nuestros límites como seres humanos, el pensar en soñar las estrellas, en poder cumplir nuestros sueños solamente con perseverancia. Así que eso es algo muy bonito que se vive hoy aquí en Santa Juana, que es el poder ver la sonrisa de los niños, el poder trabajar con la ciencia, el poder tocarla, porque va más allá del libro de las salas de clase, y el con ello poder volver a sembrar. Recién me acaba de mostrar una niñita o una semilla que va a ir a sembrar a su casa. Y de eso se trata hoy día, del poder sembrar esa semillita y para que crezca todo un país nuevo que cree que se pueden tocar las estrellas. Yo, la verdad, las cosas encontraba, que sea cuando estaba en mi misión, cuando estábamos trabajando con la Agencia Espacial Europea, y veía a mis compañeros que eran de 11 nacionalidades distintas, ahí los 9 astronautas. Era tan interesante conocer la cultura del otro. Y uno trae su cultura, uno lleva la cultura chilena y se las muestra a ellos, y ellos lo encuentran tan fascinante como nosotros encontramos fascinante las de ellas. Entonces, es súper bonito el complemento que se genera al unir las naciones, que cuesta últimamente con algunos conflictos que hay alrededor del mundo, pero cosas como el espacio y la ciencia nos unen, y eso es muy bonito de ver. Bueno, Nicolás, frente a los lamentables hechos ocurridos por el incendio, hemos recibido ayuda de diferentes partes. Una de ellas es desafío Levantemos Chile. Así, Fabiola, el desafío Levantemos Chile ha tenido una importante labor en nuestra comunidad de Santa Juana, en este mega incendio. Les pregunto que ellos mismos hacen un balance de lo que ha sido este accionar, donde han beneficiado a cinco juntas de vecinos, en lo que decanta en materiales de cierre pirimetral y ayuda agrícola. Así que, vámonos con la nota. Bueno, para nosotros esto fue algo que llegó del cielo, digamos, que los cayó del alto cielo, porque la necesidad que hay acá es tremenda. Bueno, ellos los ayudaron con avena, trigo, fardo, estaca, alambre, grampa, y me parece que el otro es concentrado para abajo. Así que, muy agradecidos nosotros de este Levantemos Chile, que es un desafío. Ellos sabemos nosotros que, para nosotros, como juntas de vecinos, como yo como dirigente, para todos mis socios están muy agradecidos. Yo les dije que esto era de desafío Levantemos Chile. Así que yo ahí un día daba la gracia igual, y yo hice un video igual, dando la gracia de esto, que los vinieron a ayudar. Y ojalá llegada se me ha ayudado. Así que sabemos que hay harta necesidad acá, o en toda la comuna de Santa Juana, no solo aquí. Es un kit agrícola y kit de cierres pirimetrales, que vamos a entregar, ya entregamos a cinco juntas de vecinos. A Los Castaños, Las Rosas, Viñico, Colico Alto, y otra más que se me va a olvidar. Son 60 los vecinos beneficiados. Y esta ayuda consistió en entregar 12.500 kilos de avena, 12.500 kilos de trigo, 12.500 kilos de concentrado de ganado, 5.000 polines, 500 fardos, 250 kilos de grapa y 250 rollos de alambre. Fueron distribuidos equitativamente con sus vecinos. Así que estamos felices, felices de hoy día poder cerrar esta primera entrega de kit y tratando de presionar ahí para que lleguen más. Importantísimo, ha sido fundamental. Nosotros necesitamos ayuda humanitaria. Por ejemplo, cuando hablamos de cercos, hablamos de que los animales no se pasen por la carretera y no mueran atropellados. Hablamos de que la gente tiene sus deslindes, que tienen que cuidar sus propiedades. Hablamos de que además las ayuda psicológicamente a poder levantarse, aunque no tenga todavía su vivienda, por lo menos puede empezar a trabajar. Lo mismo nos pasa cuando nos regalan kit de herramientas. Y desafío ha sido fundamental en eso, en la rapidez de las ayudas, en las ayudas humanitarias, en el corazón que le ponen en cada momento. Nosotros antes habíamos trabajado con desafío agua, ahora con desafío levantemos chile. Y estamos muy, muy, muy agradecidos de toda su gestión. Bueno, Nico, le contamos a las personas que también otra forma de ayudar a la comuna en su reconstrucción es pagando su permiso de circulación. Un punto es en la Ilustre Municipalidad de Santa Juana, tenemos otro punto en Plaza de Armas y otro punto en el supermercado Unigüe. Además, puedes hacer el pago a través de la página oficial de la Municipalidad www.santajuana.cl ¡Santajuana! Uno de los proyectos emblemáticos de nuestra alcaldesa Ana Bornoz Cueva es poder renovar nuestra maquinaria pesada de la Ilustre Municipalidad de Santa Juana. Así que Fabiola, tiene algo importante que mencionar. Sí, así es. La alcaldesa Ana Bornoz, en conjunto de funcionarias municipales y el concejal Jonathan Yáñez recibieron la motoniveladora, un proyecto de más de 220 millones aprobado por el Consejo Municipal y financiado por el Gobierno Regional, que viene en ayuda de los caminos de las personas. Se postuló la iniciativa de la adquisición de una motoniveladora nueva a Fondo Circular 33 FNDR del Gobierno Regional, el cual fue postulado el año pasado, obteniendo el financiamiento para posteriormente licitarlo. Agradecida de la empresa, la cual postuló, también cumplió con todos los requisitos que nosotros pedíamos en las bases de licitación y ellos postularon por un monto de 220.782.000 pesos aproximadamente. Así que esta motoniveladora viene a cubrir las necesidades de la comunidad y también trae una capacitación también para el personal que la va a ocupar, la cual se debe coordinar ahora para poder usarla en favor de la comunidad. Para nosotros es muy importante hacerlos y es fruto del esfuerzo sostenido de pelear estos recursos para cumplir un compromiso con la comunidad. Nosotros ya habíamos adquirido dos retroexcavadoras y ahora por fin tenemos esta motoniveladora que ayuda a abrir caminos de dignidad a la gente de Santa Juana. Además, es un megaproyecto muy ansiado por todos los vecinos y vecinas de Santa Juana que hoy día se ve concretado. A pesar de las dificultades, a pesar de que hemos tenido dos mega incendios y un montón de problemas, igual estamos logrando cumplir los compromisos y eso es muy importante. Es importante porque nos da esperanza de reconstruir un Santa Juana mejor. Así que estamos felices, agradecidos del equipo, agradecidos también del gobierno regional que nos ha ayudado en este proyecto y peleando y siguiendo, luchando cada día por lograr los compromisos para el beneficio de nuestra hermosa cultura. Hola a todos y a todas, desde Santa Juana los invitamos a renovar su permiso de circulación para que las cenizas que hoy día llenan más del 80% de nuestro territorio se conviertan en verdes, se conviertan en pastos, en frutales y en todo lo que teníamos antes de esta enorme tragedia. Queremos tener nuestros gallineros, nuestras bodegas, queremos que la gente cultive la tierra con los alimentos más sanos y ricos para entregárselos a la región y a nuestro país. Les pedimos el apoyo en esta gran cruzada por reconstruir nuestra hermosa comuna. La viola, importante gestión de nuestra ilustre municipalidad de Santa Juana para en beneficio de los niños y niñas ya de la educación municipal de Santa Juana. Cuéntanos un poquito. Sí, así es. Nuestra alcaldesa Ana Albornoz y el concejal Jonathan Yañez recibieron de parte de Junaev una gran donación, que es una clínica dental móvil a través del DAN para los y las estudiantes, en el cual va a consistir en tratamiento dental, prevención y educación. Además de insumos médicos se suman a esto. El beneficio que estamos trayendo el día de hoy a Santa Juana es una clínica móvil que va a permitir llegar directamente con atenciones a los niños, tanto del sector rural como del área urbana y atendiéndoles desde prekínder hasta octavo básico. La idea, en este programa nosotros entregamos educación, prevención y precaución y todo lo que tenga que ver con el área de salud oral, favoreciendo a nuestras niñas, niñas y adolescentes, digamos, que tenemos hasta octavo básico. Y ahora quisimos llegar aquí a esta comuna como la primera entrega a nivel país porque sentimos que es donde más se requiere y más lo necesitan los niños, niñas que tanto han sufrido. Yo quiero agradecer a la directora de Junaev y a los funcionarios y funcionarias de Junaev y del municipio que hicieron posible esto. Nosotros estamos en una situación muy compleja, ya tenemos más de 900 familias que tuvieron pérdida total y además tenemos niños y niñas que están sufriendo. Y esto viene a otorgarles dignidad, es un regalo para la comuna de Santa Juana, una necesidad que había sido demandada durante mucho tiempo. Nuestra clínica dental antiguo no estaba en condiciones, era muy vieja y además no tenía los requerimientos actuales y las condiciones para que se pudieran desarrollar las atenciones a nuestros niños, niños y adolescentes de manera adecuada. Así que hoy día, con esta entrega, con esta inauguración, también le damos un poquito de dignidad y de derecho a los niños que lo perdieron todo y eso a nosotros como equipo municipal nos da esperanza, esperanza de un mejor futuro, esperanza de que las autoridades nos están viendo, que están percibiendo lo que nosotros sufrimos y enfrentando mejor el futuro ya acompañados de mejor manera. Vecinos y vecinas de nuestra linda comuna de Santa Juana Quiero invitarles a renovar su permiso de circulación acá en nuestra municipalidad, en nuestra comuna de Santa Juana y también lo pueden hacer por nuestro sitio web. Que tengan ustedes un saludo tremendo, un saludo cariñoso y nos esperamos acá, necesitamos levantar Santa Juana, construir después de esta tremenda tragedia que nos ha pasado. Así que un abrazo para todos ustedes e invitados cordialmente a que vengan a acercarse a la municipalidad por su permiso de circulación. Bueno, Fabiola, una importante actividad artístico-cultural se realizó en el contexto del Día de la Mujer, la obra denominada la Asamblea de las Mujeres se realizó en nuestro teatro municipal. Desde ese momento, la reflexión provocó la obra La Asamblea de las Mujeres que se presentó en nuestro teatro municipal de nuestra comuna. El montaje se basa en el texto homónimo de Aristófanes, escrito hace más de 2.400 años. El grupo teatral del Centro Artístico-Cultural de la Espada de Escanelo de la Comuna de Nacimiento rezó una adaptación agregando contenidos actuales. Todo esto enmarca el contexto del Día de la Mujer y contó con un conversatorio en el cual fue una verdadera asamblea de mujeres. Un año que nos ha afectado grandemente por los incendios forestales y la verdad es que tenemos que luchar para salir adelante. Quiero aprovechar la oportunidad de invitar a todos los amigos que vengan a sacar el permiso de circulación de sus vehículos acá en Santa Juana para así poder nosotros irlos reponiendo de esta gran catástrofe que afectó el 78% de nuestra comuna de Santa Juana. Son muy bienvenidos que saquen el permiso de circulación acá, ya sea en forma presencial o en la página web de la Comuna de Santa Juana. Fabiola, te tengo una noticia muy importante. Con un equipo deportivo más destacado de nuestro país, hablamos del equipo de Colo Colo, hizo una adoración de 15 millones de pesos para la reconstrucción de la Escuela de Colico Alto y además de eso, 7 estudiantes, más 2 docentes pudieron ir a ver el clásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile y además de poder estar en un lindo hotel de la ciudad de Santa Juana. Así que nos vamos con la nota. La pérdida fue muy fuerte de nuestra escuela, pero muy agradecido de Colo Colo que nos dio un aporte y nos dio este viaje en avión para ver su partido. Es una oportunidad única. Los niños están muy emocionados. Nunca, nunca han andado en avión. Entonces, es la primera vez que van a volar, como les decía yo, y están totalmente contentos. Me imagino que ahora deben estar muy nerviosos, pero con las ganas, yo creo, de llegar luego igual al estadio. Al estadio ver un partido de fútbol del Colo Colo con la U, que va a ser muy emocionante. El motivo del cual nosotros vamos a este viaje a Santiago es por la pérdida del colegio, en el cual sufrimos a través del incendio, se quemó completo y los niños igual lo están pasando mal. Porque para nosotros, como apoderados, ver la situación es complicado, es más bien para ellos, pero igual estamos felices de que Colo Colo nos pudo ayudar en este sentido y vamos viajando junto a ellos a Santiago. Así que muy agradecida del equipo que nos pudo apoyar y los niños igual que están felices de poder lograr esto. Igual lo han pasado mal, lo han estado pasando mal ellos al ver su colegio todo quemado, pero bueno, con la fe que se va a restaurar y con la ayuda de todos, yo sé que esto se va a salir adelante. Así que agradecida de todo y felices por poder ir a viajar al estadio a buscar esta ayuda. Un gran aporte que también Colo Colo lo hizo a los niños, al colegio especialmente, a la Escuela de Colico Alto, a la Escuela F720. Renueva tu permiso de circulación en Santa Juana. Hoy estamos viviendo una catástrofe donde necesitamos de tu apoyo. Si quieres volver que Santa Juana sea el pulmón verde de la provincia de Concepción, necesitamos que renueves tu patente de circulación para poder reconstruir y poder invertir esos recursos en la reconstrucción de nuestra comuna. El equipo municipal se ha desplegado a través del territorio entregando manguera de transporte de agua, siendo entregada de forma equitativa y siendo prioridad a las personas que perdieron su vivienda. Bueno, vecinos y vecinas, contarles que hoy día en particular estamos desplegados por todo el territorio, ya por los diferentes sectores para poder entregar planza. Nos ha estado llegando planza, había llegado insuficiente, ahora ya tenemos para ir entregando en forma equitativa por los diferentes sectores. Se fue una carga para el sector de Chacay, para el sector del Río Lía, también estamos por el sector de Curalí, Puduco Alto, Puduco Bajo, por el sector de Colico, Paligüe. Están equipos desplegados con camiones entregando a las familias que se habían afectado por este mega incendio. Sabemos que este es un tema prioritario y por eso estamos haciendo todos los esfuerzos para poder llegar en forma oportuna con la manguera necesaria, sabemos para las diferentes actividades, tanto productivas como para consumo humano. También, paralelo a eso, estamos avanzando en las casas, estamos con tres empresas, por lo tanto estamos haciendo un esfuerzo tremendo para poder llegar con ayuda en alimentos, en agua, en planza y también poder avanzar en el tema de vivienda que es tan prioritario en este momento tan complejo que vivimos como común. Avancemos al siguiente tema, ¿no? Avancemos al siguiente tema con los tecitos, no somos nadie sin té, sin amor ni té. Vamos a decirle acá a producción. No podemos salir sin amor y sin té. ¿Cómo están? Bienvenida, chiquita. Claudia Yáñez y Dominga Díaz, un gusto, gracias por acompañarnos esta mañana dentro del contexto también de lo que hemos estado abordando de la contingencia producto de los mega incendios y obviamente, bueno, nosotros habíamos ido como departamento de prensa, fuimos a realizar un reportaje respecto a la cooperativa Jimerquén y lo que ha pasado ya lamentablemente durante el mes de febrero y lo que siguen viviendo ustedes, ahí en primera instancia me gustaría que nos comentaran cómo se encuentran como cooperativa, cómo han podido también sobrellevar estas semanas que sabemos que han sido súper complejas. No ha sido fácil, pero igual queremos seguir adelante y ver nuestros productos a mitad, o sea, eso nos ha perjudicado, de repente nos baja el ánimo de seguir adelante en el campo porque en el campo no tenemos sueldo, el sueldo lo hacemos nosotros con nuestros productos y si nuestros productos no están bien, no estamos, o sea, ahí es donde se nos baja un poco el ánimo. Sí, hoy día queremos no solamente destacar las cosas negativas que han ido aconteciendo con respecto a los incendios, sino que también generar la posibilidad de reconocer la energía, la fe y el trabajo colaborativo que tienen como cooperativa, ¿verdad? ¿Cómo es ese trabajo que se genera en el día a día y la fuerza que adquieren justamente estando unas con otras, trabajando en conjunto, confiando en la mano de las otras, de los otros? ¿Cómo se ha sentido también esa fuerza a pesar de todos los problemas? Ahí estamos saliendo adelante juntas como cooperativa, queremos salir adelante, seguir trabajando como estamos trabajando, pero sí necesitamos mucha ayuda. Sobre todo a las socias que se les quemó todo su casa, donde secaban el ají, todo su implemento, ellas quedaron sin nada. Nosotros, gracias a Dios, salvamos nuestros hogares, pero la cosecha, estamos este año muy baja en la cosecha de ají. ¿Cómo se ve en relación a los años anteriores? Claro, el año pasado estuvo buena, pero este año está demasiado, o sea, a mí al menos me afectó como el 50% de mi plantación. Ya no voy a tener la misma cosecha que tuve el año pasado. Y nosotros, como decía mi compañera, vivimos de eso, vivimos del campo. Y se nos va a ser difícil este año para llegar con, por decir, con el dinero a la casa, porque va a ser menos este año, todo menos. La protección también de la semilla, lo que pudieron rescatar, porque mantener esto, bueno, nosotros hemos estado en diversas oportunidades también destacando lo que significa, y no solamente acá, sabemos que acá hay un trabajo constante de ir visibilizando lo que pasa en Santa Juana, en particular con lo que tenemos acá. A ver, voy a... Con este el ají, como único, y ya está patentada la semilla, todo como para... Sí, pues nosotros guardamos las semillas. Este es cacho de cabra, ¿cierto? Sí, el cacho de cabra. Oye, este en una sopita. Lo que significa también, dentro de la cooperativa, poder mantener eso y la logística para ver cómo viene este 2023. Porque, bueno, nosotros, insisto, lo hemos destacado en un montón de oportunidades. Pasa la contingencia, la vorágine, lo que fue en su momento, lamentablemente, esta situación. Pero, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con esta reconstrucción? Los hogares, fundamental, claramente, lo que ha pasado con la fuente de trabajo. Pero también de la ayuda, ¿cómo ha sido también han recibido algún tipo de ayuda de alguna entidad pública, privada? ¿Cómo ha significado también eso para usted en estos momentos y aprovechar esta vitrina también para entregar ese mensaje? Porque nosotros, como cooperativa, no hemos tenido ayuda hasta el momento. No hemos recibido nada de ayuda. No sé si alguien nos irá a ayudar, nos irá a tender la mano para seguir adelante, porque lo estamos necesitando y lo vamos a necesitar mucho. Porque así como estamos, vamos, muy mal. ¿Cómo ha sido el proceso de reconstruir nuevamente la actividad? ¿Cómo se han ido levantando poco a poco, sin tener mucho apoyo, como bien comentamos? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es el trabajo cuando hay poco hoy día en que poder, cierto, aferrarse con respecto a lo que ha ido aconteciendo con respecto a los incendios? ¿Cómo han logrado salir adelante? ¿Qué es lo que se está viviendo hoy día por esos incendios? Nosotros, unidas nomás, entre nosotros apoyándola, la que no perdió mucho va a tener que apoyar a la que no, a la que perdió más. Y en eso estamos, o sea, los productos, hay unos que perdimos el 50%, entonces vamos a tener que nosotros las que perdimos el 50% apoyar a las que perdieron el 80%. Y así seguir, y yo pienso que este año vamos a tener que ver la posibilidad de a lo mejor comprar productos a otras personas que no son de la cooperativa para seguir entregando lo que nosotros entregamos. Porque nosotros solas no, no creemos. Porque la producción bajó mucho. Claro, eso, poner un poquito en contexto, el mes de febrero, ¿en qué etapa se encuentra la cosecha? ¿Cómo sigue, dentro de, si no hubiese ocurrido el tema de los incendios, cómo se guía también ese proceso durante el año? Porque acá hay un tema de secado, me imagino, la fabricación. ¿Cuántas etapas tienen ahí durante el año? Y nosotros estamos en, en la etapa ahora estamos en arrancar el ají y secarlo. Ya. Y... Arranca el alumno. Para ahumarlo después. Claro. Porque esto está verde. Esto, nosotros, en esta época ya vamos a empezar a arrancar para secar el producto. Pero a la vez no vamos a tener mucho producto. Sí, porque va a ser. Porque esa mata, esa mata estaba llena el año pasado, llena de ají. Y ahora ya esa mata tiene súper poco, poco escape. Bajó la producción. Claro. Dominga, también poder hoy día comentar, porque queremos ser una ventana efectiva para poder ayudar, para poder, no sé, generar lazos y poder contribuir a actividades tan importantes como esta para nuestra región. ¿Cuáles son las cosas que más se están afectando hoy día? ¿Cuál es el apoyo que mayormente se está necesitando? Como cooperativa... Exactamente. Que nos apoyen, sobre todo a las socias que se les quemó todo, empezar por ahí. Para que trabajemos todas iguales, tengamos toda la misma... Trabajar todas iguales. Para que estén a la par, claro. A la par, claro. Como comentaban, ustedes perdieron el 50%, otras el 80%. Claro. Lo que significa también ahí para poder seguir con este proyecto en general. La persona que perdió todo, una de las personas, era donde nosotros a veces íbamos a moler, íbamos a... O sea, era un apoyo grande para nosotros. Para la cooperativa. Para la cooperativa. Claudina, y hablando de un tema tan crucial, Constanza, que es, yo tengo que entregarle porcentaje de lo mío porque ella perdió todo. Pero, ¿cuándo ocurre eso realmente? Cuando, no sé, tenemos algún problema, cada uno... El individualismo. El individualismo, pero aquí se trabaja en conjunto. O sea... Lo que le pasa a una, le pasa a todas. Exactamente. Entonces, quizás ese probablemente es el secreto del bonito trabajo que realizan ustedes. Aparte de la Jimmerquén, esta sororidad, esta unidad que probablemente va a ser, que salgan adelante como sea, ¿no? Sí, sí. Tenemos que salir adelante. La semilla, la que perdió toda la semilla, nosotros la que no ha perdido va a tener que, esa semilla, juntarla y dividirla en las que... Para seguir con nuestra semilla. Claro. Que no se muera. No perder, sí. Porque acá hay un trabajo patrimonial también, histórico, algo que hablábamos al inicio también respecto, que son mujeres las que están sacando esto adelante, jefas de hogar que llevan todo este trabajo. Y precisamente también aprovechar, ahí está apareciendo nuestro generador de caracteres, el correo de la presidenta de la cooperativa, porque para quienes nos están viendo, quieran tomar contacto con ustedes, quieran realizar algún tipo de aporte, algún tipo de ayuda. Necesario también, ahí, que tengan esos datos de Inés Solate, que está apareciendo su correo electrónico ahí. Y podemos aprovechar también de entregar el WhatsApp al más 569-85-189046. Ahí para que puedan tomar contacto, porque ahí tenemos precisamente para que tomen contacto con ustedes y también de lo que significa ya la temporada de invierno. Bueno, por eso yo comentaba las diversas etapas que se tienen en el trabajo, porque, por ejemplo, ya ahora, marzo, ya estamos pensando en abril, ya marzo, ya nos quedan dos semanas y ya fue. Abril, mayo, ¿cómo se viene también esa temporada para ustedes y lo que están programando para la fecha también más de invierno? Ay, no sé si, Dominga, tú me puedes comentar cómo se están también gestionando también lo que se viene para los próximos meses. No sé, pues seguir trabajando unida y vender lo que se puede y ojalá nos ayuden en envase, porque nosotros tenemos un envase bien bonito y eso nosotros lo compramos con lo que nosotros vendíamos y nosotros íbamos comprando. Eso puede ser una forma de aporte también. Sí, envase de... ¿Los de vidrio para guardarlo? Sí, del vidrio de papel para unos sobrecitos que vendíamos, para guardar, que eso les va a costar ahora comprarlo si no tenemos ayuda. Claro. Y para la gente que está en casa también, reconocer cómo es el trabajo de la Jimerquén, cuáles son las etapas, por ejemplo, de llevar a cabo este proceso. Aquí tenemos el ají, ¿cómo se va construyendo? Son nueve meses de trabajo, desde que se echa la semilla a la tierra que se echa en agosto, agosto y para cosecharlo ahora que estamos en marzo. Hacer la planta, el proceso de la planta, sembrar, limpiar, regar. Hay mucho, mucho, mucho trabajo detrás para llegar a la génera que tenemos acá. Este tenemos que secarlo y yo creo que en dos meses, al arrancarlo, después de estar dos meses ahumándolo y de ahí el ají está bueno para molerlo. ¿Cuál es el proceso más costoso? El que uno dice, oh, ya nos tocó hacer esto. ¿Hay algo que sea lo que más cuesta? O sea, ahora estamos como más... porque tenemos donde moler. Cuando nos tocaba moler con el molino, ahí... Eso era lo más pesado. Eso era lo más pesado. De los molinos que nosotros... A pura puño, no más. A punta de ñeque, claro, a punta de ñeque. Claro que todavía no todas tenemos molinos de los nuevos de ahora. Eso podría también ser un buen regalo, ¿no? Un molino que alguien pueda quizá... Al menos yo no tengo molino... Ya, así que ahí estamos en pantalla quizá solicitando. Sí, pues aquí hay respecto a todas las necesidades porque me imagino también, ustedes dicen en agosto la plantación, lo que significa también cómo quedó el terreno. Hay cómo prepararlo también para la temporada de agosto y para poder hacer la plantación. Va a tener que ser más fertilizante, yo creo. Claro. Sí, porque todo estamos... quedó todo malo. Muy seco. Sí. Sí que hay importante también para que puedan tomar contacto con ustedes, con la cooperativa, junto a la Presidenta, que estábamos dando el correo electrónico. Agradecerles claramente que nos hayan podido acompañar y esperar que evidentemente con esta entrevista podamos conseguir también la ayuda necesaria para que sigan saliendo adelante durante lo que queda de este mes de marzo, abril y ya pensando también en la próxima temporada. Y que para el otro año tengamos una conversación y podamos decir que la plantación pudieron recuperar. Fue fructífera. Ojalá todo lo perdido. Sí, ojalá. Es para nosotros también muy maravilloso poder tenerlas acá, el poder, a pesar, bueno, de todos los problemas que se han ido generando, el que estén aquí contándonos detalles de cómo van luchando todas en conjunto, creo que es el espíritu que hoy día queremos presentar como programa. Así que muchas gracias, muchas fuerzas. Y aquí estamos como medio de comunicación para visualizar todo lo que vaya aconteciendo durante el año. Las entrevistas nos han servido igual porque ya salieron en la tele, el merquén que salió en la tele, que bueno, muchas gracias a usted, nos ha ayudado harto igual. Sí. Y ahora, bueno, a esperar que alguien nos ayude. Gracias a don Robinson, igual nos apoyaste allá en Santa Juana, la alcaldesa pedió mucha ayuda por todos lados, pero yo no sé por qué no la escuchan, es que es como no creerlo que pasamos. Nosotros habíamos vivido, estamos acostumbrados a todos los años a incendios, pero como este no, no quedó nadie en que no tocó. Un gran saludo a la alcaldesa, por supuesto, Ana Álvarez, que la hemos tenido en otras oportunidades y reconocemos su gran trabajo y gran labor. Así que esta es una ventana justamente para eso, para que podamos presentar, visibilizar todo lo que está aconteciendo y obviamente generar esta red de apoyo para que todos podamos contribuir desde ciertos, desde nuestras veredas. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y nos vamos a una pausa comercial, ¿no, Connie? Sí, recordando que esta conversación queda en nuestro sitio web ahí para que la sigan difundiendo, compartiendo. Saben de alguien que quiera entregar su aporte. Acá nos indicaban respecto a las necesidades, así que ahí aprovechar también estas conversaciones para difundirlas. Pausa comercial con, si siendo las 11 con 4 minutitos. Amigos y amigas, llega marzo y con ello la renovación del permiso de circulación. Es por eso que les quiero invitar a que lo puedan hacer en nuestra comuna de Santa Juana. Hoy más que nunca necesitamos del apoyo de todos y todas para poder reconstruir nuestra comuna. Son tiempos muy difíciles, pero créanme que sin duda alguna, con el aporte de cada una de las personas que van a renovar su permiso, podremos salir más rápido de esta tremenda catástrofe. Recuerda que hay distintos puntos habilitados para el pago. Está el municipio, Supermercado Unigüe, Plaza de Armas, donde ustedes con toda su documentación podrán realizar este proceso que nos ayudará directamente para poder salir adelante. Hoy, juntos más que nunca, para que nuestra comuna vuelva a tener ese verde que nos caracteriza. Bueno, Faiola, te cuento que una importante actividad deportiva se realizó en nuestro renovado gimnasio de estadio municipal con 4 fechas disputadas con diferentes organizaciones deportivas donde dieron la vida. Equipos mixtos, ya donde el último día se entregaron la medalla a los 3 primeros lugares. En la actualidad hay cortes y detenciones en la Ruta de la Madera por trabajos del MOP. Todo esto por el mega incendio en el cual se han cortado más de 400 árboles para evitar derrumbes y desplazamientos en los periodos de lluvia. Bueno, Faiola, y para finalizar, muestaremos imágenes de lo que fue ya nuestro aniversario comunal, donde se realizaron diferentes actividades y también se reconocieron a las diferentes instituciones que colaboraron ya en esta catástrofe. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias a las notificaciones! ¡Suscríbete al canal! Nicolás, agradecer tu compañía en este primer capítulo, damos las gracias a todos y todas las personas que nos acompañaron, los dejamos invitados para el próximo domingo a las 12 horas para que nos acompañen. También recuerden seguir los canales oficiales por las redes sociales de YouTube, Facebook e Instagram, así que nos vemos la próxima semana y nos despedimos. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!